Hola a todos, bienvenidos a mi canal. La actual crisis de este virus está causando mucha preocupación y también mucha duda de cómo usar correctamente mascarillas quirúrgicas. Por un lado también está preocupante por desabastecimiento de estas mascarillas casi en mayoría de los países. Esto está obligando a reutilizar las mascarillas. Si ustedes como yo están reutilizando sus mascarillas y quieren saber cómo desinfectar pasen por mi canal y también les voy a dejar un enlace en cajita de descripción para que ustedes pueden guiarse a través de ello. El día de hoy vamos a aprender cómo usar correctamente una mascarilla quirúrgica. Por ejemplo, aquí yo tengo esta mascarilla quirúrgica. Para ponernos, primeramente vamos a lavar las manos bien o desinfectar con gel o alcohol. Yo ya me desinfecté. Una vez de eso, tienes que agarrar con mucho cuidado de la liguita y ponértelo. La forma correcta de utilizar esta mascarilla es bajar así con mucho cuidado, colocarlo bien y ajustar aquí donde quepa tu nariz bien y no quede aquí espacio. Porque hay muchas personas que he observado utilizan sin hacer nada así directamente y también de esta forma. Por favor, no lo hagan esto porque si hacen esto no estarían protegiéndose para nada. También ustedes pueden estar infectando a otros o ustedes también inhalando por aquí. Así que esto no es el correcto. También he observado personas utilizando de esta forma mascarillas. Por favor, cómo vamos a llevar así y estar manipulando cada rato con nuestras manos que ya podemos haber tocado muchas cosas y después estar tocando, bajando, subiendo. Pues por favor, no lo hagan esto. También hay personas que he visto utilizan simplemente así la mascarilla. Así. No suben por aquí ni bajan por aquí, sino así. Y después o a veces tienen una cara más grande y ni tapan nada. Esta forma están andando. Por favor, esto no pueden hacer por algo. Estas líneas tienen esta mascarilla y de esta forma para poder jalarlos y utilizarlos de esta forma correctamente. Por otro lado, también he visto personas utilizando esta mascarilla quirúrgica. Por ejemplo, vienen así como ustedes están observando en color azul y esta parte en color blanco. En otras ocasiones viene esta parte en verde y esta parte en blanca. Entonces, hay personas que utilizan como yo me he puesto normal y otras personas piensan que se utiliza por lado azul o verde y se ponen por este lado o el blanco por aquí y el azul por aquí. Por favor, esto no es correcto. La forma correcta para ponerse debe ir esta parte por lado externa, ya que esto es impermeable. Sea verde o azul, lo que tengan, tiene que ir por aquí, por afuera y lo más transparente, el blanquito. Eso es lo que tiene que ir dentro de tu cara, ya que esto es absorbente, donde que tu saliva o tu respiración se va a absorber. Y de esta forma puedes prevenirte mejor y también sentirte tú mismo mucho mejor. Y también por parte intermedio tiene un filtro antibacteriano. Así que por favor, hay que aprender a usar forma correcta, no estar utilizando por árlebres. Porque esto simplemente nos va a traer muchos problemas para nuestra salud, ya que este virus es muy peligroso. También, una vez que te pusiste estas mascarillas, no hay que estar andando, manipuleando, tocando cada rato. Si atreviste a tocar, por favor, téngalo gel en tu mano y de esta forma poder desinfectarte. O si no, lavarte las manos bien lavados. Porque estarías infectándote y contaminándote muchísimo con este virus si paras tocando cada rato tu mascarilla. Bueno amigos, esta es la forma correcta de utilizar una mascarilla quirúrgica, como ustedes están observando. No olviden, este es externa. Esto es interna. Esto ha sido todo por día de hoy. Espero que les haya gustado y más que nada les haya servido la forma correcta de utilizar las mascarillas. Si les ha gustado el video, no olviden de suscribirse a mi canal y también dejarme sus comentarios. Y no se olviden dar deditos arriba. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.